y Mauricio Herrera Quirós, comandante de la policía de Tulcingo del Valle, fue asesinado y su cuerpo desmembrado abandonado en una bolsa de plástico. Antes de que este lunes localizaran su cuerpo junto a un mensaje, el exfuncionario apareció en un video en un perfil de Facebook al que medios locales atribuyen de su propiedad, en el que manifiesta que torturó y ejecutó a cuatro personas de ese municipio. El video fue difundido la madrugada de este lunes en una cuenta de la red social con el nombre de Mauricio Herrera, en el cual se le observa hincado y con las manos atadas, mientras narra la forma en la que habría asesinado a cuatro personas. El comandante asegura en su narración que fue el responsable de torturar y posteriormente asesinar a cuatro personas que previamente tuvieron una riña, con una mujer, al parecer, miembro de la misma corporación a la que llama Jackie. Las cuatro personas fueron identificadas como Gonzalo, Clara, Pedro y Fabiola, cuyos cadáveres con huellas de tortura fueron encontrados el pasado 14 de noviembre, en la carretera en Huamustitlán en el estado de Guerrero, en un sitio conocido como El Terreno. Mi nombre es Mauricio Herrera Quirós, originario de Turcino de Valle, Puebla, y el cargo de la policía es primer comandante. Tengo a cargo los dos grupos. Ahí me habló la compañera Jacqueline, que tenía un problema en Xochitlán, en Guerrero, y diciéndole que se fuera para Turcino para que evitara más problemas. De ahí me volvió a hablar de nuevo, que ya había llegado a Turcino, y le dije que se fuera para su casa. Y ya de ahí, a partir de unos 25 minutos, el inventador Peter, con sus tres acompañantes, llegó al domicilio de Jacqueline, en barrio San José, privada San José. Llegaron y se agarraron a golpes afuera, en la calle, en vía pública, entre todos. Se agarraron a golpes y ya de ahí le hablé al comandante Andrés Vázquez Rivera, que se fuera para la casa de Jacqueline. Y ya de ahí llegaron, me comentó que llegaron, estaban peleando efectivamente. Llegó él y detuvo a las personas, Peter y a sus tres acompañantes. Los subieron a la patrulla y ya de ahí se trasladaron al punto del coco, atrás de la capilla de Santa Cruz, de ahí de Turcino, de Valle Puebla. Ya de ahí llegaron al punto del coco, los bajaron y comencé a hablar con ellos que por qué lo habían hecho y estaban agresivas las personas. Efectivamente los golpeamos y de ahí opté en cortarle la garganta a Peter y ya de ahí le dije a Diego Cabañas, que le cortara la garganta a las otras tres personas. Y efectivamente les cortó la garganta. Y ya de ahí, los subimos a la camioneta del mentado Moro y los fueron a tirar en la recta de Gilotepeo y Guerrero, Diego y Alexis. Los fueron a tirar ellos. Ya cuando llegaron, que fueron a hacer a sus cosas, me dieron que ya habían llegado, que estaba sin novedad todo y que estaba bien, que cada quien se fuera para su casa. Tras la difusión del vídeo, se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el interior de bolsas de plástico en un parque de Tulcingo y junto a este una cartulina en la que se indica que se tratan de los restos de Maurilio Herrera. El mensaje fue firmado como el señor del taco, de quien se presume lidera grupos criminales en la región. Este domingo 20 de noviembre, el alcalde de Tulcingo del Valle, José Edgar García, emitió un oficio en el que anunció la suspensión del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, pues los policías municipales habían renunciado. Horas antes de que ocurriera el asesinato del comandante de la policía municipal de Tulcingo, el resto de los elementos renunciaron al cargo, y así se lo hicieron saber al alcalde José Edgar García Ramírez. Fue el propio presidente municipal quien utilizó las redes sociales para publicar un vídeo, en el que anuncia la destitución de todos los elementos de la policía municipal de Tulcingo, demarcación localizada en la Mixteca y que comparte límites territoriales con los estados de Oaxaca y Guerrero. El edil expresó que el gobierno de Puebla ya fue notificado de la situación, por lo que solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, para que sea la policía estatal la encargada de la seguridad en Tulcingo. Les saluda su amigo y servidor, José Edgar García Ramírez, presidente municipal de Tulcingo de Valle. Comentarles que afortunadamente Tulcingo de Valle es un lugar de gente trabajadora, honesta y ejemplar. Por supuesto, lamentamos y reprobamos los hechos ocurridos en días anteriores. Cabe mencionar que nosotros como autoridad estamos dispuestos a apoyar a las familias, a lo cual aprovecho este medio, este espacio, para enviar las condolencias necesarias a nombre de mi equipo de trabajo. Desde el primer día de mi mandato hasta el último, su seguridad es primordial. Quiero mencionarles y comentarles que autoridades municipales, estatales y federales del Estado de Guerrero, coadyuvando con las autoridades del Estado de Puebla, se ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, en primera instancia para llevar la justicia a los dolientes y realizar el procedimiento que corresponda en las instancias que debe llevarse a cabo. Así como también la paz social, considerando que esta postura es muy importante para acatar los protocolos de justicia y procedimientos necesarios para las investigaciones. Razón por la cual hago de conocimiento a toda la ciudadanía en general que después de un diálogo con los elementos de seguridad del municipio, se tomó la determinación de que ellos, a partir del día de hoy, dejan el cargo que ostentaban, haciendo de su conocimiento también que hemos realizado e iniciado la notificación correspondiente a las autoridades para salvaguardar la seguridad de todas y de todos. Pido muy atenta y respetuosamente a cada uno de ustedes estar atentos y, por supuesto, a mantenernos en calma y en comunicación de cualquier situación que se llegara a suscitar. Su comprensión y confianza es muy importante para todos. Muchas gracias.